La fe de la historia Al callar nos vieran en vencer A ganar Vamos, recreé En mi vida blanca azul es la bandera Vuelva siempre como tú en tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreé En mi vida blanca azul es la bandera Vuelva siempre como tú en tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Cuando el alma rueda ya no hay nada igual A ningún tu sueño que está por llegar Un buen sentimiento se apasiona en la inmensidad Y en la luz del lugar Y vencer A ganar Vamos, recreé En mi vida blanca azul es la bandera Vuelva siempre como tú en tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreé En mi vida blanca azul es la bandera Vuelva siempre como tú en tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Tu leyenda será siempre la primera Tu leyenda será siempre la primera Siempre regre en mi vida, blanque azul es la bandera Vuelva, siente como luz es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Vuelva, siente como luz es tu grandeza